Para que el mañana cuente, costa, la mi iglesia está llorada de alma Vengo de tierras mágicas, bañadas por el majestuoso Guatapurí, en donde sus atardeceres pintan verdaderas obras de arte Donde nosotras las mujeres somos la más bella inspiración para las composiciones de amor Soy Grey Paola Almanza Palacín y hoy represento el departamento del Cesar al reinado nacional folclórico en La Palmita Cesar Grey Paola Almanza es una joven de 22 años de edad que aunque día y noche estudia para ayudar a las personas con sus problemas de salud Ama la música y siente el folclor vallenato Soy estudiante de enfermería de la Universidad Popular del Cesar Soy integrante además del grupo de danzas de la universidad, lo que quiere decir que soy bailarina Hoy representa los 25 municipios que conforman el departamento del Cesar en el reinado nacional de danzas folclóricas 2021 El objetivo principal de este concurso es un intercambio cultural No solamente voy yo a representar mi departamento, sino que además me encontraré con niñas representando el departamento de Atlántico, Magdalena, entre otros departamentos Grey no busca llevarse una corona Ella promueve la danza folclórica y el talento para interpretar diferentes instrumentos como identidad de la tierra del Caciquiupar Mi pasión por el baile es una de las formas o es algo de lo que me ha llevado a representar el departamento en este reinado del folclor El evento de carácter nacional está en su versión número 24 y será desarrollado del 13 al 15 de agosto de manera presencial Normalmente se celebra los días del 16 de julio, también hace honor a la fiesta de la Virgen del Carmen, pero por cuestiones de pandemia se tuvo que aplazar Para ella, ganar el reinado nacional folclórico es darle al Cesar el reconocimiento que se merece Por eso, ha sido preparada con disciplina por el licenciado en arte y folclor, Ariel Daza, con apoyo de la Casa de la Cultura de Valledupar En medio de esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial, pienso que el arte, la cultura y el folclor son un medio transformador capaz de llevar un mensaje de esperanza aquí en Colombia y en cualquier parte del mundo Grey Paola Almanza es una joven apasionada por el folclor, amante a la música y sobre todo una mujer resiliente Y los invito al 24º Festival Nacional de Danzas Folclóricas y al 9º Reinado Nacional Folclórico Que se celebrará del 13 al 15 de agosto en el Corregimiento de la Palmita Cesar La vivienda es una llorada, a cada memoria humana, para que la tradición se conserve un rostro